La musa me envía al mercado. No me hago preguntas de orden divino y salgo al mercado de Igbudo a través del camino principal. Llevo conmigo la campana de hierro fundido que completa mi vestimenta. El mensajero tiene que entregar su mensaje con un claro llamado. Por encima de los murmullos del regateo de los comerciantes que deambulan, vengo a mezclarme con vendedores, compradores y otros. No he venido al mercado por mi propia voluntad a trocar canciones por aceite de palma, pescado fresco y sal. Las canciones que vienen libres al juglar no conquistarán a la esposa del trabajador petrolero llena de dinero. Vengo a poetizar la aritmética de los precios, el disimulo de la pobreza y los delirios de la riqueza. Toco la campana en escalas inclinadas y en otras medidas. Canto alto contra el malabarismo de los usureros. La musa me envía al mercado. No me hago preguntas de orden divino.